Pasaron los que venían Año por año lo que pudieron Vivieron como fantasmas Por un futuro que no tuvieron Pasaron los que besaron Besos de Judas por el puchero Treparon con las rodillas Con los muñones pero se fueron Pelearon los que pelearon Hasta la sangre por algo bueno Y los locos los de la plaza Los de la boina, los del pañuelo Ligeros como la vida Todos pasaron Todos se fueron Pero nosotros aquí seguimos Como si nada, como si todo Cantamos como vivimos Para la gente, para nosotros Cantamos para mañana Por lo que fuimos y lo que somos Cantamos como se puede Pero cantamos de todos modos Cantamos para ser libres Contra el silencio y el abandono Por todos los que no cantan Y los que vienen cantando solos Seguimos porque seguimos Como si nada, como si todo Cantamos como vivimos Para la gente, para nosotros Para la gente, para nosotros Para la gente, para nosotros Dicen que no, eso no está Me apagándome Como la luz Lenta y azul De un atardecer Dicen que no es la razón De la soledad Que por estar en tu raíz Ya no crezco más ¡Gracias!